Puerto Berrío disfrutó de la segunda travesía en Remolino Grande este 13 de octubre. La cita para los ciclistas se dio desde las 7 de la mañana en el Muelle Multimodal. 37 kilómetros en esta nueva travesía Expedición Santander recorrieron ciclistas de Maceo, Tunja y Puerto Berrío. Veamos cómo se vivió esta bonita experiencia. Esta segunda travesía Remolino Grande Expedición Santander reunió la participación de más de 100 deportistas de la región en un recorrido de 37 kilómetros por vías y trochas del departamento de Santander cercanas al municipio de Puerto Berrío. Quienes ven en este recorrido una manera de aportar a su salud, de hacer amigos y de conocer los lugares con que cuenta el territorio de una manera práctica y amena con la naturaleza. Además de aportar a la salud, este es un espacio para disfrutar con amigos. Así lo resaltó Isabel Cristina Montoya, participante de la travesía. Significa un encuentro de amigos, significa deporte, salud, recreación. Decidimos participar porque nos gusta, hacemos deporte, nos integramos. Es un encuentro de amigos como dije inicialmente y apoyamos la ciclorruta. Para los participantes del municipio de Puerto Berrío, la logística de esta actividad realizada es excelente. Una oportunidad para hacer deporte. Catalina Andrea Monsalve también resalta la importancia de contar con estos espacios. Bueno, lo primero es un tiempo de esparcimiento deportivo, también es un apoyo para el ancianato. Nos vinculamos cada año a esta actividad, es la segunda travesía y realmente nos ha gustado mucho la logística, todo el tema de la organización y que podemos compartir con cada uno de los porteños y los que nos visitan también acá en el municipio por estos eventos deportivos. Las felicitaciones por parte de los deportistas del municipio porteño y otros participantes de la región al comité organizador no se hicieron esperar una vez culminada la segunda travesía Remolino Grande. Mensajes de satisfacción sobraron gracias a la logística preparada. Mi nombre es Emperatriz Martínez, vengo del municipio de Maseo, soy docente. En cuanto a la travesía, felicitaciones al comité organizador, excelente travesía, tuvimos de todo un poquito, magnífica, los felicito. Mi nombre es Jorge Alberto García Gómez, travesía excelente, así como en todas las que he participado, yo creo que entre más días más me enamoro de este deporte, que es lo que me incentiva a ver, como las demás personas que son las que le dan ánimo a uno, la fomentación al deporte, conocer nuevas personas, que es lo que se hace esto y pasar bueno, que es lo único que se hace uno montando bicicleta. Excelente, fueron 37 kilómetros muy sabrosos, pantanito, potrero, destapadita, calzadita, bueno, una travesía perfecta, excelente. Muy buenos días, aquí me presento, mi nombre es Jason Hernández, llegué hace tres días de Tunja y pues vine a participar en esta travesía, me parece espectacular, una organización perfecta, anduimos como en pavimento, como en trocha, buenos kilómetros, buena señalización. ¡Gracias!